¿Qué pasa con el COVID-19? Si usted conoce, presenta estos síntomas, pues también avise a las autoridades. Más información al 2444-7477 o a las redes sociales. Y un consejo, absorba vitaminas C en cíclicos como naranja, mandarina y limón. Beba mucha agua pura, descontaminada. Si estornuda o tos, se debe usar el estilo etiqueta por la parte interna del codo o el antebrazo. También use gel antibacterial. Lávese constantemente las manos con agua y jabón antes de comer y después de comer. Y de preferencia evite el saludo de mano obeso en la mejilla. También le pedimos que se informe a través de los medios oficiales y no se deje llevar por los rumores. Más bien, hay que prevenir. Esto es lo más importante. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos con estas medidas higiénicas. Y evitando también el que esté contagiado, eventualmente trasladárselo a otra persona.